Mangel 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 es otro rollo Mangel no está bien Madrid ni Andorra Mangel está en en su pueblo a gustísimo con las cabras, las gallinas y ha disfrutado la vida o no voy a decir eso que se enfada no le gusta que diga que en su pueblo en su pueblo hay gallinas y eso pero si con Mangel estoy hablando mucho últimamente con Mangel estoy hablando mucho últimamente Comanche he dicho Comanche sal de mi cabeza esa he dicho Comanche no no he dicho